Y por si lo de Pedrerol no era bastante ni más ni menos que el equip sacaba la entrevista con Benzema en la portada diciendo o mejor dicho resaltando las palabras del jugador en las que afirma que efectivamente con Mbappé marcará el doble o incluso el triple de goles. Claro, lógicamente cuando ya un tío del vestuario como Benzema, capitán del Real Madrid, te filtra directamente así a la cara, pum, toma, que Mbappé va a jugar en el Madrid y que además puede ser la tercera estrella junto con Vinicius y con él, pues entonces ya al madridismo no le quedaba ninguna duda. Evidentemente el descaro con el que lo hace es porque sabe perfectamente lo que va a ocurrir y está al tanto de la situación en todo momento. O sea, ni una duda ni una vacilación. Benzema sabe que cuando Mbappé llegue al Real Madrid el número de goles que marca la producción anotadora del equipo blanco se va a decuplicar. Y evidentemente es exactamente igual que cuando estaba Cristiano Ronaldo por aquí porque no es solo lo que el propio Mbappé va a marcar a nivel de goles, que ya lleva 37, sino que además también es un jugador que ofrece muchísimas asistencias y ofrece al equipo, con lo cual, como digo, la implicación del jugador en la producción anotadora es tan grande que evidentemente el cuadro de goles a favor se va a multiplicar, se va a disparar en el Real Madrid tal y como cuando estaba Cristiano Ronaldo. Pero lo más importante es que Benzema ya hable de Karim, de Kylian Mbappé como un compañero más porque nos da tranquilidad a los madridistas en cuanto a su futuro.